¿Qué tal amigos voladores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego. Les habla The Gamer Chef. Y esto es Lake Night Mop. Trapeada de medianoche. Así se llama esto. En una casa con alfombra. Trapeada de medianoche. Vamos a ver de qué se trata. Bueno. ¡Hey! ¡Hey! Ok. Me recuerda ese inicio. ¿Qué jugamos hace unos días? Reemplaza los focos. ¡Ay cabrón! Espérate. Ah mira. Ok. Y clícale ahí para limpiar el piso. En el que me hablaron. ¡Ay cabrón! ¡Chis! A medianoche para reemplazar los focos e iluminar la casa. Lo cual es una estupidez. Yo creo que tú puedes poner tus propios focos. Pero aquí es. Ve a medianoche. Y trapea la casa. Y limpia. Muy bien. Ok. Que eso fue todo. Del pasillo. Entonces esto es como el tutorial. ¿No? Presiona Tab para ver. Ok. Las tareas. Ya limpiamos la entrada. Hay que limpiar el baño. La sala. La cocina. El pasillo. Yo creí que ese era el pasillo. La oficina. La habitación maestra. Y el baño. Pendejo. Le di. Main menu. Ok. Ya estamos de regreso. Tuve que volver a jugar el mini tutorial. Bueno. Pues empecemos. ¿Qué les parece? Sí. Por. A ver. ¿Qué es esto? ¿Puedo robarme este reloj? Creo que no. No puedo correr. No puedo saltar. No puedo. Estas. Puerta está blaqueada. Blaqueadada. Hay ruiditos ahí de fondo. Este. No puedo saltar. Ni agacharme. Esta. Esta. La habitación es un cagadero. Quitamos la basura. Más. No te. Ahí está. Unit. Ah. Ya. Sí. 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 La basura va en la basura. Puedo limpiar ahí. Vamos a limpiar el piso. Ya quitamos el cagadero. Y se oyó que ya está. Aunque no está muy limpio el baño. No sé qué fue eso. Pero sí escuché algo. Esta. Eh. Habitación está cerrada con llave. La llave está. En la AFES. Bueno. Pues vamos limpiando aquí. ¿No? Bien. Basura. ¿Se escuchan ruiditos? No sé exactamente qué sea. No sé si el objetivo del juego es asustar... Asustarme haciéndome creer que voy a oír cosas. O realmente va a haber cosas. Cada que me muevo escucho como... Golpeteo por otros lados, eh. No mames. Hay un chingo de basura aquí. Y tengo que ir de uno por uno. Sí. La... El trapeador no creo que limpiara la alfombra, carnal. Así no funciona este pedo, eh. Créeme. Yo lo sé. Lo he intentado. Solo se pega. Chingado. Ahí está. Ahora está acá. Muy bien. ¿Qué tal está? ¿Alguien tocó? ¿Alguien tocó esta puerta? Muy bien. Ahorita vamos para allá. ¿Ya? Ya terminé la cocina. Perfecto. ¿Sí? ¿Y todo este cagadero qué? ¿No tengo que limpiar ahí? Muy bien. Me gusta tu estilo, carnal. Quizás es el viento... En la parte externa. Sí. El trapeador no limpia alfombras así. Este... En la parte externa de la casa. Y... Misteriosamente se escucha aquí. No sé si... Creo que cada que tira algo a la basura se escucha, eh. Me irán a matar. ¿Me puedo ir? Temprano. Ya intenté abrir... Ah, perfecto. Vamos al hallway. Ahora es acá. Hay un bote de basura por aquí. No, pero hay sangre. Muy bien. Basura. 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 En la basura. Más basura. ¿Por qué no? Junto a la basura. Basura. Algo se escucha ahí al fondo. Con basura. Ah, es que ahí se escucha la lluvia. ¿Qué es? Ah, es un teléfono. Y una Apple. Sí, güey. Aquí sí. Pues está lloviendo afuera. Pues obviamente es... El ruido del viento. Oh, y una llave. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? Esta... ¡Ay, cabrón! Hola. ¿Qué dice? Esta llave está cerrada. Tengo que... Encontrar la llave de la habitación. Ok, ya tengo la llave de la oficina. ¿Cómo estás, carnal? ¿Puedo...? ¿Me vas a matar? No me mates. Ay, sí. Ok, ya se fue. Verga. Creo que era... Esta. Perfecto. Es un cagadero aquí también, ¿eh? Tú... Tú ensuciaste esta casa, hijo. Está feo el pedo, ¿eh? Basura. Basura. Aquí está la llave. Agárrala. Antes de que pase algo. Ya. Creo que ya es toda la basura. Vamos al piso. Muy bien. Piso. Piso. Y piso. Y creo que ya. Ahí está. ¡Ah, la verga! Vámonos, 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 vámonos. Ok. Ya nada más me falta. ¡Ah! 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 Habitación. Muy bien. Otro. ¡Ay! ¿De dónde voy a tirar la basura aquí? Ahí está. Muy bien. Ya casi acabamos. Amiguitos. Vamos a limpiar esta casa en chinga. Antes de que llegue el dueño. Y no nos quiera pagar. Porque así se vuelven unos, ¿eh? ¿Qué me falta? Aquí hay dos latas más. ¡Ay, cabrón! Esta de aquí. Esta de aquí. Y la de la cama. Una botella. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ahora? ¡Ay, Jesucristo! ¿Por qué hay una puerta ahí? Es la puerta que está balaqueada. Al principio del juego. Ok. No veo nada. Perfecto. Otro más. Otro más. Y otro más. Lápiz. Muy bien. ¿Sustos por aquí? ¿No? ¿No? Nada. Muy bien. Ahora. Pero no puedo mover el mueble. Bueno. Pues vamos. ¡Ay, güey! Bueno, pues limpiamos la sangre. Creo que nomás la... Embarré más, ¿eh? Ah, no. Sí, sí, sí. Lentamente. Ahí va. Otros dos. Esa es. Vámonos. Vámonos. No me asusten. No me asusten. Déjame ir. Ya, ¿no está el vato? Déjame ir a mi casa. Quiero irme a mi casa. No voltes para allá. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Por favor. Aquí está la puerta. ¡Ay! Que no te detengas. No voltes, no voltes, no voltes, no voltes, no voltes. ¡No voltes! Investiga el ruido. ¡Ay, güey! Qué bueno que alcancé a salir. Un trabajo bien hecho. Mira qué chingón. Eso que vimos al final significa que le rompieron algo y me echó a mí la culpa y me lo va a cobrar. Mira qué hijo de puta. Vamos a ver si podemos desbloquear el siguiente final. Vámonos. Vámonos. ¡Ay! Ya te vi. Ahí estabas. Sí te vi. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Bien. Entonces ahora, cuando volteo, tengo que ir a ver qué chingados rompe el monito ese. Para ver qué pasa. Ok. Investigar el ruido. Muy muerto. Vámonos de tu puta madre. Muy muerto. Dice, tal vez sea un poquito tarde para decirte esto. Pero, no vayas a mi casa. Se me olvidó casualmente que probablemente anoche invoqué un demonio. ¿Sale? Entonces no vayas. Espero que estés bien y saludable y con vida. Gracias. Adiós. Maldito. Te odio. Muchos créditos. Y muchos créditos. Bueno amigos, pues esto fue Late Night Mob. Espero que les haya gustado. Estuvo botanilla. Estuvo entretenido. El tipo de juegos. Que nos gusta cortos. Y aterradores. Si les gustó lo que vieron, denle like. Suscríbanse al canal. Compartan. Déjenme su comentario. Denle click en la campanita. Y nos vemos. En la próxima. Si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad. Dale me gusta. Y suscríbete al canal. Esto fue. La cocina del juego. Con Der Gamer Chef.